Cuando se habla sobre una actriz casada con un miembro de la realeza británica, inmediatamente se piensa en Meghan Markle, casada con el príncipe Harry desde 2018. Pero Meghan no es la única actriz que se ha casado con un integrante de la familia real británica. Sophie Winkleman es una actriz inglesa que se convirtió en miembro de la realeza casi una década antes que la duquesa Meghan. En 2009 Sophie se casó con Lord Frederick Windsor. Este es un miembro de la realeza de rango inferior, número 52 en la línea de sucesión al trono e hijo del príncipe Michael de Kent. Desde su boda, Sophie ostenta el título de Lady Frederick Windsor. La pareja tiene dos hijos juntos. Sophie Winkleman nació en Londres, Inglaterra, pero a lo largo de su carrera ha alternado las producciones británicas con las de Hollywood. Quizás su papel más conocido en Estados Unidos fue en la comedia Two and a Half Men, en donde interpretó a Zoe, novia del personaje de Ashton Kutcher. Otros de sus créditos son Pip Show y Waking the Dead en televisión, y un papel en la película de 2005 Las Crónicas de Narnia. En cuanto a su papel en la familia real, Lady Frederick Windsor fue noticia hace unos años por su amistad con el príncipe William. Lo que contrasta notablemente con los problemas de Meghan Markle con la realeza.